A pesar de los malos resultados, la gestión interina de Ricardo Ferretti tiene un aspecto rescatable. Jóvenes futbolistas recibieron su oportunidad y también sus primeros minutos. En selección defendieron la oportunidad de ver a los jóvenes y así fue. Bajo el mando del Tuca debutaron 11 futbolistas. Cuatro, recibieron su primer llamado a selección. De todos ellos, Víctor Guzmán fue quien recibió más minutos con 334. El que menos, Raúl Gudiño con solamente 44. En seis juegos de interinato pasaron cinco guardametas distintos por la meta del tricolor. Mientras que en el plano ofensivo quedaron a deber con cuatro goles en general. Tres de ellos ante Costa Rica. Raúl Jiménez se adjudicó dos por la vía del penal. Y Víctor Guzmán y Henry Martín anotaron uno cada uno. De 38 futbolistas que participaron en este proceso, nueve fueron considerados de equipos extranjeros. La base fue de la Liga MX con 30 elementos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.